Y ya vamos a dejar un mensaje Oiga que mi gente yo vengo improvisando Enseguida mi talento te vengo demostrando Tú sabes nuevamente que ha llegado el artista Hagan una bulla como toda cita Tú sabes que nosotros improvisando Este es el talento que venimos demostrando Tú sabes nuevamente te venimos a cantar Le digo al alcalde que deje trabajar Oiga mi hermano que venimos transformando Tú sabes que mi talento yo lo vengo demostrando Gracias al rey que me dio este saber Sabiduría y inteligencia para vencer Que cuando canto me siento victorioso Agradezco a Dios el todopoderoso Por darme el talento para seguir hacia adelante Gracias a él es que te canto en el parlante Tú sabes que nosotros venimos cantando al día Yo le voy a dar un mensaje a la alcaldía Oiga mi hermanito la película de acción Pero me equivoqué es a la gobernación Que tú sabes que nosotros que nos dejen trabajar Oye mi hermanito que nos dejen de molestar Estamos cansados que nos quiten la moto Estamos cansados de tanto alboroto Tú sabes que nosotros venimos emotivando Oye mi hermanito venimos extravagando Queremos trabajar, queremos motivar Oye mi hermanito ya dejenos en paz Haciendo arte, esto es para mi gente Tú sabes que nosotros te cantamos raconciente Valle de un par, venimos improvisando Tú sabes el talento, vallenato expresando Oye mi hermanito Dios no me dio el acordeón Pero me dio el flow, me dio el talento Tú sabes que oye papi tengo el conocimiento Tú sabes que en esta vaina yo muestro mi flow saliento Oye que nosotros venimos aquí cantando Este es el talento que venimos expresando Le digo al alcalde que nos deje trabajar Oye mi hermanito que nos deje descansar Venimos descantando, venimos estirando Toda la gente me viene escuchando Demos gracias a Dios por todo lo que hemos vivido Y donde está el aplauso que todavía no se ha oído Yo 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 yo